Tenemos que seguir con más noticias y mucha atención a esta información. Hacemos un contacto con nuestra compañera Jocelyn Flores y como podemos ver en pantalla, también Nelson Sorto desde el hospital Escuela. Pero Jocelyn, han tiroteado a una persona en el interior de un taxi en la aldea El Tablón. ¿Qué es lo que ha ocurrido, compañera? Vamos con usted. Así es, muchísimas gracias y muy buenos días, compañera Milagro Flores, y a todos nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Nosotros nos ubicamos en aldea El Tablón. Este sector queda muy cerca o colindante con la residencial Honduras. Hace unos instantes sujetos supuestamente a bordo de una motocicleta y fuertemente armados han interceptado al conductor de este taxi con registro 2294 con número de placas HAC 3062. Lo han bajado de su vehículo y han procedido a dispararle en reiteradas ocasiones. Aquí podemos observar junto a mi compañero Joseph Hernández que han quedado en el lugar de la escena cinco casquillos de arma de fuego nueve milímetros. Lamentablemente, pues, él fue llevado hacia el hospital Escuela por paramédicos de COPECO gravemente herido. Ya a esta hora de la mañana han llegado agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Bueno, vamos a conversar con ellos porque hasta el momento se desconoce el hecho de este móvil, si fue por asaltarlo o si es por el cobro de la extorsión. Vamos a ver qué más detalles nos brinda por aquí el encargado de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Bueno, se iba desvaciando, se iba desvaciando en sangre. Nosotros tenemos videos porque también le dimos persecución cuando ya iba en la ambulancia de COPECO. Muy buenos días. ¿Qué información es la que ustedes tienen con este atentado? Buenos días. Muy buenos días. Pues, por lo momento, solo de esa manera que fue que fue un atentado contra un taxista. Ya se mandó un equipo, lo que es el hospital Escuela, para verificar el estado de salud del señor. ¿Tienen ustedes conocimiento si se trata de un asalto o del maldito cobro de extorsión? Por lo momento, eso solamente lo va a manejar lo que es la situación de la despedida, porque andan verificando por qué situación fue, si fue un asalto, porque por lo momento no manejamos la información. ¿Tienen ustedes de qué ruta es el taxi? En eso estamos verificando en el sistema ahorita. Bueno, este sector es bastante solo y obviamente se presta para este tipo de incidentes contra los traportistas. Así es. Primero que todo, hay que verificar, como dice usted, a ver si fue por un asalto o fue porque le hicieron una llamada al señor para venir a hacer lo que es una carrera. Entonces, eso se está ahorita verificando por medio del sistema, a ver si en la ruta del taxi, qué le tocaba andar por estos lados. Ahora, en la entrada a la residencial Honduras, ¿hay cámaras de vigilancia? Sí, eso ya se está verificando lo que es el sistema. Nosotros tenemos un equipo de inteligencia. Ya se movilizaron aquí lo que hay por el momento en la prevención del vehículo para que no se contamine lo que es la escena de química. Bueno, muchísimas gracias a la gente de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano. Ojalá, compañeros, y este conductor de taxi logre salvar su vida a los médicos en el hospital de escuela, ya que si nosotros lo vimos, iba gravemente herido. Ha derramado una gran cantidad de sangre en este sector. Aquí está, mire, ya han llegado los agentes, también la Policía Nacional, a cuartorgar el lugar de la escena. De igual forma, a la espera de que lleguen los miembros de inspecciones oculares para dar con las evidencias en este atentado ocurrido a esta hora de la mañana en Aldea, el tablón sector colintante con la residencial Honduras. Junto a mi compañero Josep Hernández. Retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Gracias.